Muy buenos días a todos. La segunda exposición del día está a cargo de la Embajada de Japón y la realizará el señor Rafael Carrasco, representante de la Embajada. A todo nuestro público le recordamos que pueden realizar sus consultas a través de nuestro chat de YouTube. Bienvenido, señor Carrasco. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, se le escucha bien. ¿Será posible que conecte su audio, su video? Muy bien. Perfecto, señor Carrasco. Bienvenido. Genial. Se le ve muy bien. Muchas gracias, Jessy. Sí, es un placer estar aquí. Y bueno, vamos a estar en unos minutos empezando con la presentación y compartir todos los detalles sobre los programas de estudio en Japón. A ver, si me damos unos minutos para prepararla, unos segunditos para prepararla. Claro que sí. Listo. Bien, ante todo, muchas gracias. Me presento. Soy Rafael Carrasco, funcionario local del Departamento de Cultura de la Embajada del Japón en el Perú. Y bueno, también encargado de difundir el tema de las becas y los procesos educativos y oportunidades de estudio que ofrece el Japón a personas en el Perú en general. Bueno, voy a estar dividiendo mi presentación primero enfocándome hacia los programas de estudios que ofrece el gobierno del Japón, principalmente las becas. Y seguidamente pasaré a informar sobre, digamos, maneras que tienen los estudiantes peruanos de poder acceder a la información sobre las universidades. Y bueno, en realidad, centro de estudio en general que están disponibles en el Japón para que, bueno, aquellos interesados en hacer sus estudios puedan ir a hacerlo ahí. Bueno, para empezar entonces, todas las becas están ofrecidas por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte del Japón, que es el NEXT. Todas estas, bueno, becas del gobierno son canalizadas por este ministerio y, bueno, auspiciadas por este ministerio y canalizadas por las diferentes embajadas del Japón en el mundo, ¿no? En este caso, para el caso de ciudadanos peruanos, la vemos aquí en el Perú. Aquí tenemos el listado de las diferentes becas del gobierno de Japón que se ofrecen hasta la fecha con el año en el cual la respectiva beca inició. La más antigua es la beca de posgrado de investigación, que, bueno, ya tiene prácticamente 70 años, desde el año 60, seguida por la beca de idioma japonés, que inició en el año 85, las becas de capacitación docente en el año 87, las becas de pregrado técnica y ocupacional entre el año 2004 y 2005, y la más reciente, que es la beca de idioma japonés para descendientes japoneses, para peruanos nike, que también se ofrece. Entonces, son estas las modalidades que están disponibles a través nuestro en el embajado de Japón y Perú y, bueno, voy a pasar a traer cada una de estas. Primero tenemos a la beca de capacitación docente. Esta está pensada para profesores de nivel primaria o secundaria que tengan, bueno, que hayan descubierto alguna problemática en su quehacer en el aula, y deseen ir a Japón a capacitarse. ¿No? Están, bueno, pensadas para que por un periodo de un año y medio el docente pueda ir a Japón y, además de realizar estudios de capacitación en las universidades allá, puedan también tener una experiencia directa con alumnos en escuelas allá en Japón. La idea es que al participar de este programa, el docente pueda recibir toda la preparación adicional que requiera para poder, digamos, potenciar el quehacer de su aula una vez retorne al Perú. ¿No? Como había indicado, esta beca es de un periodo de un año y medio, ¿sí? Y, bueno, como voy a estar detallando, todas las becas en sí son integrales, ¿no? Aquellas ofrecidas por el gobierno en Japón tienen cobertura total, tanto del viaje, la estadía, los estudios, la alimentación, diáticos, materiales, ¿no? Básicamente serían todas las facilidades para que el becario pueda dedicarse exclusivamente a sus estudios mientras estén en Japón y no tenga que preocuparse por, bueno, su manutención, digamos, ¿no? Este es el caso de capacitación docente. La convocatoria de esta es todos los años entre los meses de enero y febrero. Entonces, ahora estamos por empezar la convocatoria de 2022, en algunos meses. Seguidamente tenemos la beca de perfeccionamiento en idiomas japoneses y cultura japonesa, que en sí está dividida en dos grupos. Una para peruanos en general y otra para peruanos con ascendencia japonesa, no, Nike. Pero, bueno, en realidad las plazas se comparten de forma conjunta, ¿no? Esta beca está pensada para aquellos que ya manejan cierto nivel de dominio del idioma japonés, usan un nivel intermedio y desean ir a Japón para terminar de perfeccionar el idioma y, de paso, tener una experiencia más cercana con la cultura japonesa. Entonces, durante el periodo de un año, que es la duración de esta beca, básicamente el estudiante va a estar recibiendo una preparación en el idioma intensivo de japonés para ya lograr alcanzar un nivel fluido del idioma y, bueno, de manera conjunta también tener una experiencia tanto en realizar viajes, turismo, ¿no?, en el Japón y, bueno, interactuar con personas japonesas para acercarse más a sus costumbres, las tradiciones de Japón y la cultura en general, ¿no? La beca, la convocatoria de esta beca también es entre los meses de enero y febrero y, bueno, es una de las más populares para aquellos que están estudiando el idioma, ¿no? Adicionalmente, esta beca suele ser como que un primer paso para aquellos estudiantes que también eventualmente deseen postular a otras becas, ya que el tener el dominio del idioma japonés le es más factible poder realizar otros estudios a otro nivel, ¿no?, usualmente por... Uy, perdón. Seguidamente tenemos las becas de pregrado técnica y ocupacional. Las estoy agrupando de esta forma, ya que son muy similares en cuanto a requisitos y, bueno, el tipo de estudio que se realiza son para estudiantes que acaban de terminar la secundaria y, bueno, están buscando opciones para hacer estudios superiores, ¿no?, menores de 24 años, mayores de 16, que tengan un nivel de inglés a intermedio completo como mínimo, ¿no? No se pide para estas becas un alto dominio del japonés, ya que como parte de los estudios, la beca se incluye en la enseñanza de idioma japonés, ¿no?, a diferencia de las otras modalidades. En el caso de la beca de pregrado, los estudios son para, bueno, hacerlos en universidades ahí en Japón por un periodo de cinco años, ¿no?, usualmente son cuatro años de estudio de la carrera y un año de estudio de idioma al inicio. La beca técnica es para hacer estudios técnicos superiores similares a... Bueno, equivalentes como ir a un centro técnico superior acá en Perú. Por ejemplo, Senati o TechSoup, ¿no?, más o menos de ese nivel, ahí en Japón. Y el periodo es de cuatro años, también. Un año de idioma japonesa al inicio con tres años de la carrera. Y la beca ocupacional es para hacerla... Bueno, son carreras de rápida inserción laboral, carreras cortas, ¿no?, usualmente en institutos ahí en Japón por un periodo de tres años. También un año de idioma al inicio y dos años de la especialidad. En el caso de la beca de peregrado, bueno, las carreras disponibles son prácticamente todas las mismas que se ofrecen acá que en Perú. Tenemos las becas de... En el grupo de ciencias y humanidades, ¿no?, administración, ciencias políticas, derecho, economía, educación, historia, japonés, literatura, sociología, historia. En el caso de ciencias naturales, bueno, agronomía, ciencias puras, farmacia, ingeniería, medicina, odontología, pesquería. La duración para estas becas es de cinco años, como había indicado, y siete años en el caso de medicina. ¿No? Bueno, ahí coloco como que etcétera, de otras opciones. Y efectivamente hay carreras adicionales a estas que no están listadas, es un poco más amplio. Yo les pediría en todo caso que cuando inicie la convocatoria, que para estas modalidades es entre los meses de abril y mayo de cada año, pueden revisar la información que está disponible en la página web de la embajada para verificar específicamente qué carreras están disponibles. En el caso de la beca técnica, son seis áreas de estudio principalmente, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica y eléctrica, redes, comunicaciones e informática, ingeniería de materiales, arquitectura e ingeniería civil e ingeniería marítima. ¿No? Y como había indicado, son cuatro años de duración. Cuatro años y medio para ingeniería marítima. En el caso de la beca ocupacional, ¿no? Son seis grupos. Tecnología, nutrición y cuidado personal, educación y asistencia social, negocios, moda y cultura y educación general. Estas, bueno, son carreras, como he indicado, cortas. Y, curiosamente, es en este grupo donde encontramos aquellas que dan más pensadas hacia estudios en las artes, ¿no? En la mayoría de los casos, estudios de arte no están disponibles a nivel de pregrado, pero sí se pueden encontrar aquí en ocupacional. Sobre todo aquellas que están muy pensadas para hacer estudios en Japón, como por ejemplo animación o manga, o diseño gráfico en general, está disponible mediante esta modalidad directa. Como he indicado, los requisitos, bueno, es ser de nacionalidad peruana, ser jóvenes entre los 16 y 24 años, ser egresado universitario, o por concluir, en este caso, la información de la convocatoria que hemos realizado este año, hasta agosto de este año. Sin embargo, bueno, para la próxima, que es en el 2022, se correría para el cierta. Nuevamente, tiene que uno ya estar a punto de terminar los estudios de la secundaria, o bueno, ya estar en la universidad. Buen conocimiento de idioma inglés y o japonés. Ingles es lo más indispensable. Y buena salud física y mental. Bien, pasamos a lo que es la información sobre las becas de posgrado o investigación. Las becas de posgrado de investigación están pensadas para, bueno, egresados universitarios que estén interesados en hacer estudios superiores y tengan en mente realizar un proyecto de investigación en el Japón. Entonces, todas las profesiones están permitidas para poder participar de esta convocatoria. No tener profesionales de las áreas de ciencias médicas, ciencias sociales, ciencias puras pueden participar, no hay ninguna restricción. Salvo en aquellos que están referidas a idioma japonés, o literatura, o sociedad, o cultura japonesa, en ese caso sí se va a pedir un nivel alto de idioma japonés, ya que es necesario debido a los contenidos y las referencias bibliográficas que tiene que tener para que tenga acceso el estudiante. Entonces, ahí en ese caso se requiere un buen nivel de japonés. Para la gran mayoría de los demás, con inglés es sufición. La carrera de la especialidad diaria o tema o problema de investigación que se estaría planteando para esta beca debe estar disponible en las universidades japonesas. Como había indicado, en el caso de la beca, esta beca de posgrado de investigación, los pusueltas ya tienen que tener en mente un tema de investigación que quisieran estudiar en el Japón. Y es, en realidad, este tema muy importante, ya que como parte del proceso de selección para esta beca, se tiene que presentarle a la embajada un tema de investigación, una tesina prácticamente, un plan de tesis. Es en base a este documento que se evalúa a los candidatos para ver cuáles son las propuestas más interesantes que finalmente serían seleccionadas para acceder a la beca. A diferencia de las becas de pregrado, técnica y ocupacional, que más adelante voy a estar indicando los tipos de exámenes que corresponden para cada una, en esos casos sí son exámenes de conocimientos. Sin embargo, para la beca de posgrado, la selección gira muy en torno a la presentación de este plan de tesis, de esta tesina. Entonces, como se indica aquí, ese tema tiene que estar disponible en las universidades de Japón. Sin embargo, un punto a considerar es que como todas las universidades de Japón están de cierta forma vinculadas al Ministerio de Educación de Japón, que es el cospicio de esta beca, en sí los interesados a estudiar en Japón mediante esta beca pueden tener acceso a todas las universidades en Japón. No hay exacciones. Entonces, si se engloban a todas las universidades en Japón, prácticamente todas las áreas de estudio, o todas las áreas de conocimiento en general, están disponibles. Así que, en sí, si uno se toma la molestia de revisar a detalle, debería poder encontrar un universidad en Japón que tenga la especialidad que a uno le interesa y que vaya de la mano con el plan que le va a plantear a la embajada para participar de ese proceso. Entonces, a eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de medicina, odontología u otras carreras médicas, no se incluye el trato clínico directo con los pacientes. Los requisitos para la beca de posgrado o investigación es nuevamente ser peruano. Ser menudo de 35 años. En el caso de la convocatoria que hemos realizado ahora último, era con el límite de haber nacido después de abril del año 87. Sin embargo, esta fecha va a correr para la siguiente convocatoria. Ser regresado universitario o por concluir hasta agosto del 2021 para la convocatoria que hemos terminado. Correría a agosto del 2022 para el próximo año. Buen conocimiento de idioma inglés y o japonés. Nuevamente, el inglés es lo indispensable, pero bueno, saber japonés tampoco está de más. Es un buen complemento si es que uno lo maneja. Y finalmente, bueno, gozar de buenas servicios físicos y mental. Un poco andando más en el plan de investigación que se tiene que presentar para ser seleccionado en esta modalidad de beca. Esta tiene que estar dentro del área profesional o directamente relacionada a los estudios del postulante. Entonces, si uno ha estudiado, digamos, medicina, es médico de profesión, es poco probable que se le seleccione en caso de que presente un tema que esté relacionado, digamos, con ingeniería mecánica. No es su especialidad. Es un caso muy exagerado, pero no es su especialidad. Y como no cuenta con la base de estudios necesaria, no se le estaría seleccionado. Entonces, tiene que tener esto en cuenta. El documento en sí, se sugiere que mantenga una estructura tradicional del plan de investigación, con título, objetivo, justificación, antecedentes, marco teórico, bibliografía, entre otros. Nuevamente, es un plan de tesis. Hablamos de un mínimo de 600 palabras o un máximo de cuatro hojas en español. Es algo bastante manejable. Nuevamente, es la propuesta. Y lo que sí es importante es que quede claro en el punto de la justificación el motivo por el cual el tema es relevante para estudiarse en el Japón. El contacto con las universidades es luego de que el candidato sea seleccionado por la embajada. A diferencia de otros programas, como incluso el CUNOVEC, la selección, como el caso de las becas MEX, es primero con el gobierno de Japón, a través de la embajada. Una vez uno es seleccionado y está como candidato de esta beca, va a recibir apoyo para poder realizar el contacto con las universidades y obtener la carta de aceptación. Entonces, el sistema es distinto. Nuevamente, para este punto ya se le orienta directamente a los candidatos que hayan pasado por parte de la embajada. Así que siempre se le orienta a los candidatos sobre cómo va a ser todo este proceso una vez pasan en la selección. La convocatoria para la beca de posgrado es todos los años, entre los meses de abril y mayo, como había indicado. En el caso de esta beca, el periodo de estudios es como máximo de cinco años. Los primeros seis meses son de estudios de idioma japonés para que el becario pueda manejar a un nivel básico de idioma japonés, más que nada para que pueda desenvolverse en su día a día, no tanto para aplicarlo a nivel académico, ya que para eso estaría su inglés y el motivo es porque es muy importante. Luego, el periodo de investigación inicial es de un año, año y medio, o dos años como máximo. Es en este periodo en el cual el becario desarrolla el plan de investigación que le propuso la embajada al momento de postular. A diferencia de otras becas de posgrado, los estudios de maestría o doctorado no son inmediatos. Primero tiene que realizarse este periodo de investigación, que además le sirve al estudiante para familiarizarse con el proceso de investigación en Japón. Luego viene ya en sí el periodo de estudios del posgrado que entraría a la maestría, que son dos años, o el doctorado, que son tres, lo cual la extendería más o menos en un promedio de cuatro años aproximadamente los estudios del estudiante de posgrado de la beca. Como máximo, se puede extender hasta cinco años. Nuevamente, la cobertura para todos estos cinco años es total o parte de la beca MEXT y aplica, como había dicho, para todas las modalidades. La cobertura es tanto del viaje, los estudios, la estrellita. Incluso se le da una asignación mensual a los becarios para que puedan cubrir sus gastos personales mientras están ahí y no se vea ninguna necesidad de trabajar o, bueno, tal vez ser carga para su familia. Todo está cubierto. Bueno, ya había indicado esto, más o menos el periodo de preparación de idioma japonés y académica para todas las modalidades de pregrado técnico y ocupacional es de un año el inicio, seguida por cuatro años de los, bueno, cuatro años en el caso de pregrado, tres años en el caso de técnica y dos años en el caso de ocupación. El número de becarios peruanos becados a la fecha mediante la beca MEXT es como figura aquí en este cuadro. Bueno, van aumentando año con año. La de posgrado es la más alta ya que, bueno, como había indicado al inicio viene ya desarrollándose desde los años 60, así que, bueno, ha ido progresivamente aumentando con los años. Las otras modalidades que son más recientes, bueno, poco a poco van aumentando, pero estamos bastante complacidos de que el público peruano haya, bueno, con el paso de los años se ha ido familiarizando más con esta oferta académica de la beca MEXT y, bueno, tengamos año tras año más número de postulantes, lo cual también es, demuestra que hay un interés de hacer, de realizar los estudios en Japón. Bueno, un pequeño bloque sobre las actividades tradicionales y recreativas. Bueno, aparte de todo el quehacer académico de los becarios allá en Japón, bueno, un plus de la beca también es el hecho de que uno puede tener acceso a, bueno, gran cantidad de actividades recreacionales o extracurriculares que complementan los estudios, la parte académica de los libros, convencional. Uno puede participar de múltiples clubes deportivos, prácticamente todos los deportes están disponibles en gran parte de las universidades en Japón, prácticamente todos los más populares. Aparte de los deportes, está la oportunidad de que los becarios puedan viajar tanto dentro del territorio de Japón como incluso a países de la región de Asia-Pacífico, ya que, bueno, al tener visa de estudiante, ¿no?, digamos, con respaldo del gobierno japonés, uno tiene las facilidades de poder viajar por la región, ¿no?, tal vez ir a Corea o a China, es factible. Entonces, hacer turismo tanto dentro de Japón como cerca de ahí es muy, es un aspecto muy positivo de la beca, ¿no? Y, bueno, en general, todas las actividades tradicionales en las cuales uno puede participar y, bueno, aprovechar para tener un acercamiento más fuerte, más, digamos, cercano con la cultura japonesa. Hay ciertas restricciones en el caso de las becas, Next, pero unos con nacionalidad japonesa no pueden participar, lamentablemente, tampoco militares o empleados civiles de instituciones militares, acá en el Perú. Un postulante que haya obtenido anteriormente una beca, ¿no?, del gobierno japonés, no puede postular nuevamente hasta que hayan pasado tres años de finalizar, de finalizar sus estudios tras retornar a su país de origen, ¿no?, en este caso, Perú. Un postulante que esté matriculado o en proceso de matrícula con una universidad japonesa no puede, digamos, postular de forma simultánea a la beca Mex. Entonces, tiene uno que elegir. En esos casos también hay que tener esto en cuenta. Y personas con problemas de salud o con otro índole personal o familiar que no puedan hacer efectiva la beca, ¿no? No deseamos de que por algún motivo personal, tal vez, una beca no se vaya a hacer efectiva, ¿no? Es como que una plaza se haya desperdiciado, ¿no? Así que también esto lo tenemos mucho en cuenta. Bueno, hasta este punto había conversado, bueno, explicado sobre el tema de las becas Mex, ¿no? La oferta académica disponible a través de la Embajada de Japón ofrecida por el gobierno de Japón, ¿no? El Ministerio de Educación. Pero, bueno, también existe en general otras maneras de poder acceder a oportunidades de estudio en Japón, ¿no? Ya tal vez no sea a través de la beca Mex, ya sea estudios directos, tal vez financiados por uno mismo o a través de otros sistemas de financiamiento como puede ser la cobertura de la beca de PrunaVec. ¿No? En ese sentido es importante tener información sobre cómo uno puede acceder a estas oportunidades de estudio y dónde es que se realizaría, ¿no? En ese sentido yo quiero presentarles estas dos páginas web, ¿no? Que les sugiero las apunten, son muy importantes. La primera es Estad en Japón, que es un portal general sobre realizar estudios en Japón para todo tipo de estudiante extranjero en sus diferentes modalidades, tanto, ¿no? A través de becas que pueden ser del gobierno, la beca Mex, becas financiadas por otras instituciones ya sea nacionales o privadas del Japón, o, bueno, cómo uno puede acceder a otras oportunidades ya sea con el financiamiento de su propio país o el financiamiento propio. Entonces, todo esto está disponible en este portal, la información bastante completa tanto sobre este tema del apoyo para la realización de los estudios sobre, incluyendo también los detalles sobre las universidades y los programas que existen en cada una de estas, ¿no? Las especialidades, laboratorios que están disponibles en Japón y también en lo que es la parte de, digamos, la vida, ¿no? O el quehacer diario que los estudiantes tienen que tener en cuenta cuando ya finalmente viajan a Japón, ¿no? Incluso también hay una sección para, digamos, oportunidades laborales que los estudiantes que han ido a Japón, digamos, estén interesados en averiguar, ¿no? Entonces, el portal es bastante completo, ¿no? Está pensado prácticamente para que cualquier estudiante de cualquier nacionalidad pueda familiarizarse con el sistema educativo de Japón en general, incluyendo la parte de educación superior como la educación básica también, así que les pediría que lo revisen en detalle. La otra página que sugiero es la de HASO, ¿no? De la, el alumnismo es la Japanese Alumni Service Organization, que sería la organización de estudios, de servicios estudiantiles del Japón para que puedan, ¿no? A través de ese portal conocer más sobre todo el sistema gubernamental que existe para darle facilidades o, bueno, apoyar a los estudiantes extranjeros en el Japón, ¿no? La HASO es prácticamente como el equivalente al Pronavec del Japón. Entonces, así como el Pronavec ofrece muchas oportunidades de información y de apoyo para estudiantes peruanos que desean hacer estudios en el extranjero, lo mismo ocurre con la HASO, ¿no? Incluyendo estudiantes extranjeros que inversamente quieran hacer estudios en el Japón. Entonces, estos dos portales son muy importantes, yo les pediría que los revisen con detalle. Vamos a entrar a unas, bueno, subpáginas que son importantes. En el caso de la Estudia en Japón van a poder encontrar esta parte que es Planning para poder planificar los estudios en el Japón. Como verán, la información es bastante completa, se incluye detalles sobre en qué consiste el sistema educativo del Japón, sobre conocer más de las escuelas tanto a nivel vacío como a nivel superior y, como he marcado aquí, poder buscar específicamente el listado de universidades que está disponible y los programas que ofrecen, así como las becas que también están disponibles para realizar en estos centros de estudio. En este caso, este listado de las universidades que van a poder encontrar en la página de la de Estudia en Japón es básicamente un buscador para poder filtrar todas las universidades, centro de estudio, tanto a nivel técnico como ocupacional, incluyendo también centro de estudio de idioma para poder determinar qué centro es el más adecuado para los estudios que estén interesados en realizar. Esta se puede buscar ya sea por el nivel de estudios, nuevamente, superior, técnico, las especialidades disponibles en estas universidades se puede afirmar también por aquellas que tienen programas de intercambio con otras universidades en el extranjero, tal vez la universidad donde uno ha estudiado mantiene un convenio con la universidad en Japón, así que la manera para hacer intercambios o estudios cortos en caso de uno que esté interesado específicamente en hacer unos estudios de carrera completa, también se puede verificar mediante esta página. En la página de Hasso, por otro lado, uno puede filtrar sobre la información de los estudios con el apoyo del gobierno del Japón, esto incluye la información sobre la examinación para universidades japonesas, que es el EJU, es una prueba que en algunos casos los estudiantes extranjeros deben realizar para ser evaluados al momento de realizar los estudios en universidades en Japón, entonces aquí uno puede tener referencias sobre en qué consisten estas evaluaciones. También está la información sobre el centro de educación de centro de estudio del idioma japonés, para aquellos que estén interesados en hacer tal vez alguna pasantía o un estudio corto dedicado exclusivamente a aprender el idioma, que también es muy importante. Bueno, para ir terminando, quería compartirles con ustedes la información de contacto de la embajada, específicamente de la sección becas de la embajada de Japón. Nuestro correo electrónico es el que figura aquí en pantalla, becasjapon.li.mofa.go.jp Nuestra página web, www.pe.m-japan.go.jp y nuestro teléfono. La atención por el momento está un poco limitada debido nuevamente a la situación de pandemia que estamos viviendo. No estamos atendiendo el 100% vía telefónica, puede que algunos días no haya alguien que tome las llamadas y debido a ello les sugeriríamos principalmente que cualquier consulta que tengan en mente y quieran realizarle a la embajada que por favor nos escriban en el correo electrónico. Con mucho gusto vamos a estar atendiéndoles. Y bueno, esta sería la información, con eso estaría concluyendo la presentación. Y bueno, imagino que habrán algunas consultas de parte del público que ha participado de la charla. Yo voy a estar aquí unos minutos más para poder responder cualquier consulta que tengan. Muchas gracias Rafael por esta importante e interesante información que ha compartido con toda nuestra audiencia. Vamos por favor a recordar al público que pueden realizar todas sus consultas a través de nuestro chat del canal de YouTube. Y ahora vamos a hacerle por favor algunas preguntas que ya nos han llegado por este medio. Además hacer de su conocimiento que hay muchísima gente interesada porque vemos muchas preguntas que están haciendo para la embajada. Por favor deje esa PPT para que nuestro público tome nota de los canales de contacto. Gracias Rafael. Rafael ¿existe límite de edad para postular a la beca de perfeccionamiento del idioma japonés? Sí es hasta los 25 años. En el caso de la beca de idioma japonés está pensada para un público universitario peruano así que más o menos está indicado para estudiantes que estén más o menos entre el segundo y noveno ciclo de su carrera universitaria aproximadamente 25 años. Perfecto. Para la beca de idioma japonés por ser Nikkei ¿es necesario el cosequi? No, no, no es necesario. Ese es un documento bueno, que valida el tema de bueno, que sería residencia de ciudadanos Nikkei bueno, de cualquier país en Japón, ¿no? pero es un documento de uso interno allá y no necesario para participar de esta convocatoria. Sobre la beca de posgrado ¿cómo confirmo que mi plan de tesis está disponible? Bueno, usualmente se sugiere que uno haga búsqueda en repositorios de planes de investigación de las mismas universidades en Japón. Bueno, lo que se sugiere es que uno haga como una búsqueda digamos por pasos primero que ubique las universidades que manejan la especialidad que a uno le interesa ¿no? Dentro de esas universidades que determine cuáles están manejando los laboratorios o las especialidades o facultades que estén relacionadas bien más de cerca con el tema que uno quiere y una vez lo determine buscar en los repositorios de dichas facultades en los repositorios web ¿no? digamos para ver sobre los temas de investigación que se han ido realizando en esas universidades y en base a eso digamos ver qué temas ya se han abordado tal vez mi tema ya efectivamente ha sido tocado en investigación previa pero bueno podría modificarse ¿no? o podría yo en todo caso adaptar mi plan para complementar uno que ya haya sido previamente desarrollado entonces uno viendo de esta manera esta información puede ajustar su plan para que sea una propuesta más concreta y de esa manera presentárselo a la embajada por eso también incluía esta parte en la presentación sobre filtrar para poder buscar bien las universidades en Japón ¿no? esta información también incluye dichos repositorios para poder uno familiarizarse con los temas de investigación que están disponibles allá excelente ¿cuál es el nivel de inglés para acceder a una beca de maestría o doctorado? ¿y este nivel debe estar certificado por algún examen internacional? bueno en el caso de la beca MEXT a través de la embajada pedimos como requisito un nivel intermedio completo con certificación local como mínimo digamos si el estudiante se graduó del intermedio 12 del IPNA por ejemplo ¿no? con eso estaría bien como suficiente como para poder participar del proceso de selección con la embajada sin embargo bueno eso es un mínimo ¿no? si el postulante tuviese un nivel mayor ya sea que ha terminado todos sus estudios a nivel local o ha logrado alguna certificación internacional eso estaría mucho mejor quedaría mejor en su perfil ahora en el caso de que uno postule con otro tipo de modalidad de cobertura de beca o bueno tal vez directamente para las universidades en Japón ahí es cuando otros requisitos surgen ¿no? puede que ahí sí ya sea necesario sobre todo en los programas en inglés que las universidades japonesas ofrecen que uno ya tenga certificación internacional ya sea BIMT IBD ¿no? Michigan según lo que indiquen ¿no? eso hay que tenerlo en cuenta pero en el caso de la beca Next es bastante sencillo no es intermedio completo muchas gracias ¿puedo postular a una maestría con mi grado de bachiller? sí bueno en el caso de la beca Next sí no hay problema no es necesario que uno sea licenciado digamos para poder participar no 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 es un requisito digamos muchas gracias en el caso de tener un examen como el TOEFL bueno ya nos indicó lo de la lo de la certificación pero en caso que solo tuvieran el examen ¿hay un puntaje mínimo? ah bueno si no me equivoco es un aproximado de 100 entre 120 puntaje del TOEFL ¿no? para que se considere como que un nivel alto para esa prueba muchas gracias vamos a seguir viendo las preguntas del público un minutito por favor primero que nada nuestro público le agradece muchísimo por la valiosa información ¿sí? y nos dicen que en el caso de que estén terminando su carrera eh en el mes de diciembre ¿cuándo tendría la oportunidad de postular a la beca de posgrado? ajá bueno la convocatoria de la beca de posgrado es todos los años entre los meses de abril y mayo entonces si para ese momento uno ya está eh con los estudios de la carrera concluidos ¿no? todos los 10 ciclos eh con sus notas respectivas ya terminado ya puede participar ¿no? en calidad de egresado ¿no? si uno es bachiller ya mucho mejor si es licenciado mucho mejor también pero como mínimo ser egresado ¿no? inclusive un postulante que estén cursando un décimo ciclo y vaya a egresar en esos meses como digamos el mes de julio que todavía está dentro del proceso de las evaluaciones para esta beca cada año podría participar ¿no? pero bueno debe tener en cuenta que se le va a pedir que apenas termine su ciclo en julio pueda regularizar todos sus documentos para verificar su calidad de egresado ¿no? eh sí pero más o menos son esas fechas ¿no? nuevamente no en cuanto a nivel de documentación para certificar ello no pedimos bachiller ¿no? como había dicho entonces mientras uno tenga toda la todos sus récordes de notas en orden y ya haya concluido los estudios en sí puede participar muchas gracias en este caso nos indican también yo soy bachiller en comunicación y me gustaría estudiar una segunda carrera ¿se puede postular alguna beca en Japón? y para ello ¿es necesario el japonés o bastaría con el nivel de inglés que ya nos indicó? bastaría con el nivel de inglés nuevamente en el caso de lo que es la beca MEXT para una segunda carrera es posible ¿no? sin embargo bueno ya sería lo que es a nivel de peregrado y sí uno puede participar digamos inscribirse digamos ser parte del proceso de selección pero debe tener en cuenta también el tema de la edad ¿no? la beca de peregrado es para jóvenes entre 16 a 24 años así que bueno mientras uno esté en ese margen si ya terminó una carrera previa ¿no? acá en el Perú y desea hacer una segunda especialidad puede hacerlo puede participar y bueno si pasa las evaluaciones y es seleccionado obtendría la beca para hacer los estudios muchas gracias en el posgrado el estudio es de 5 años ¿esto incluye maestría y doctorado? no un poco había mencionado de ello en el diagrama sobre la distribución de los tiempos de la beca en el caso de posgrado como había dicho la beca en sí no es para hacer estudios de posgrado directamente ¿no? en el caso de la beca méxico ¿no? uno no es que llega e inmediatamente pasa a hacer los estudios de la maestría o de doctorado primero debe bueno llevar unos 6 meses de preparación en idioma japonés y también de bueno una especie de nivelación digamos en cuanto a conocimientos para cualquier tema que le pudiese faltar y luego de estos 6 meses uno pasa a desarrollar la investigación como becario de investigación digamos ¿no? del tema que uno le propuso a la embajada para postular ¿no? ese plan de tesis la tesis que había indicado debe desarrollarse durante este periodo es más que nada con miras a que el estudiante pueda familiarizarse con el quehacer académico con la metodología de investigación tal vez dependiendo de la carrera tenga que digamos aprender a utilizar nuevas herramientas en los laboratorios que están ahí entonces digamos todo esto todo este periodo sirve para que uno se familiarice y esté más cómodo con este sistema ¿no? y luego de que termine este periodo que es más o menos de un año a año y medio recién uno inicia la maestría o el doctorado que es de 2 a 3 o 3 años ¿no? dependiendo entonces sumando todo ese tiempo son como que 4 años aproximadamente entonces no es directo no es como que 2 años nada más de estudio como una maestría convencional es más largo sin embargo la cobertura del gobierno de Japón para la beca MEX es completa durante todos todo este tiempo ¿no? que puede extenderse hasta 5 años ¿no? incluso un estudiante si es que realiza rápidamente esos estudios y avanza bueno a buen ritmo y termina sus estudios de la maestría digamos que termina el cuarto año y terminó la maestría y desea continuar con el doctorado puede hacerlo incluso digamos encadenar los estudios y digamos bajo la cobertura de la beca empezar el primer año de los estudios de doctorado claro que puede que no llegue a este terminar el doctorado durante ese año es poco probable entonces esos estudios esos años pendientes bueno los estudiantes becarios tienen maneras de digamos obtener una subvención o digamos el apoyo de las mismas universidades que están donde están allá para ver la manera de poder digamos tener la cobertura para terminar los estudios por completo ¿no? tanto de la maestría y el doctorado muchos estudiantes peruanos han hecho esta esta secuencia ¿no? han sido bueno jóvenes muy bien preparados que han aprovechado todo el tiempo posible de la cobertura de la beca para incluso llegar al doctorado ¿no? o sea es posible es bastante flexible en ese sentido Rafael agradecemos muchísimo por su apertura tenemos solamente un par de consultas más pero le agradecemos bastante por la información que nos está brindando el tema de investigación tiene que ser un aporte para el Perú y Japón o solo para el Estado peruano de ambos ambas ambas perspectivas son factibles puede ser un tema que esté pensado para digamos beneficio o el mejoramiento de la situación en el Perú o también de las relaciones entre Japón y Perú o incluso también solamente para el Japón si es un tema que es muy específico del Japón ¿no? a veces hay estudiantes de bueno interesados en ingeniería mecatrónica o mecánica o robótica en general y a veces el tema es demasiado avanzado que no se ve en el Perú ¿no? digamos todavía entonces en ese sentido sí es posible justificar los estudios si es que el tema se desarrolla solo en Japón o sea es es el destino donde únicamente ahí se puede estudiar ese tema ¿no? si es factible no por otro lado también si digamos uno desea estudiar alguna especialidad en ciencias sociales ¿no? o o bueno desarrollar alguna técnica en su respectiva área que pueda ser beneficiosa para la comunidad acá en el Perú también es bien visto ¿no? o sea es bastante abierto también la manera como se puede abordar lo importante es que se justifique los estudios en el Japón ¿no? no por ejemplo ¿no? no sé alguien desea estudiar literatura francesa del siglo XV por ejemplo eso hay creo que pero nadie incluso maneja sus relaciones con universidades francesas así que por ahí es más este factible poder este digamos canalizar esos estudios ¿no? no se justifica mucho que que el Japón esté relacionado en ello ¿no? muchas gracias Rafael una pregunta más nos dicen en caso de haber ganado la beca para posgrado una vez concluidos mis estudios existirían oportunidades de trabajar en la industria en Japón bueno en general la beca está pensada para que el estudiante pueda bueno al concluir sus estudios ¿no? que sirva como como puente entre el Japón y el Perú y lo ideal es que pueda retornar a su país para bueno aplicar lo aprendido para el beneficio de la sociedad peruana ¿no? eso es lo lo ideal sin embargo se maneja de una forma más flexible ¿no? si el estudiante considera que como parte de su preparación o desarrollo profesional o académico podría continuar estando en el Japón se puede eso gestionar aunque bueno ya es una cuestión de las coordinaciones que el mismo estudiante haya venido realizando mientras está en el Japón pero no no es que forzosamente se le pida volver al Perú ¿no? no no es expulsado digamos en el Japón para nada pero ya depende de cada uno de cómo desee bueno canalizar los estudios o bueno su quehacer profesional ¿no? pero bueno para la embajada como nosotros siempre vemos bien el objetivo de que el estudiante pueda venir de vuelta al Perú y aplicarlo aprendido perfecto Rafael tenemos público que recién se está uniendo al parecer y nos vuelven a preguntar con respecto al inglés por favor esto hay mucho mucha consulta acerca de los estudios en inglés o solo en japonés y el nivel de inglés que necesitarían por favor si pudiera repetirnos muy amable no hay ningún problema la gran mayoría de los estudios en Japón a través de la beca MEX bueno hablo prácticamente del 95% solamente requieren el manejo del inglés para participar de la beca se pide como requisito un nivel a intermedio completo del inglés con certificación local hablo de institutos locales de acá en Perú si uno cuenta con certificación internacional mucho mejor pero lo mínimo es eso entonces gran parte de la oferta académica disponible en Japón mediante la beca MEX está disponible en inglés así que en ese sentido bueno no es obligatorio o muy indispensable que uno sepa un alto nivel de japonés sin embargo como he ido mencionando todas las modalidades incluyen un periodo inicial que puede ser entre 6 meses a un año de enseñanza del idioma japonés para todos los becarios esto más que nada porque si bien los estudios se pueden realizar en inglés en las universidades allá eso no aplica para digamos que uno salga a la calle y vaya al mercado a comprar su comida ahí sí cuando tienen que comunicarse con los ciudadanos japoneses que están ahí van a necesitar aprender japonés entonces esos periodos que están cubiertos por la beca de 6 meses aproximadamente sirven para eso para que el estudiante aprenda lo básico también se puede considerar como que un plus la beca aparte de prepararte a nivel profesional también te va a estar enseñando un poco de japonés para que tal vez seas trilingüe o ya políglota tal vez ya tienes muchos idiomas y bueno no necesariamente puede quedarse en básico si uno bueno completa esos 6 meses pero todavía está interesado en reforzar su japonés y aprenderlo a un buen nivel puede seguir llevando sus clases de la mano con todas sus actividades ya de la facultad de su investigación entonces sí se le da todas las facilidades a los estudiantes para que puedan aprender japonés estando allá pero para todo lo que es la postulación tanto con la beca MEX como con otras modalidades de beca y estudios en general que están disponibles allá en Japón en inglés sí es lo importante muchas gracias Rafael una última consulta por favor para usted nos preguntan si recibo el beneficio de la beca de pregrado ¿puedo postular a la beca de posgrado? sí un ex becario de pregrado que termina sus estudios en Japón y retorna al Perú puede eventualmente también beneficiarse de la beca de posgrado sin embargo debe de pasar al menos tres años desde que termina sus estudios de la primera beca no es inmediatamente y bueno también la embajada va a estar evaluando que también ha ido desempeñándose el estudiante durante esos tres años ¿no? digamos que tan buen uso le dio a sus estudios iniciales en el Japón ¿no? si ha sido un buen profesional que ha dado continuidad a sus actividades y bueno tal vez ha colaborado en las relaciones de Perí Japón sea más factible su selección pero sí no se le impide solamente es un tema de tiempo perfecto Rafael Rafael agradecemos muchísimo en verdad su participación hemos tenido muchísimas consultas del público que hemos tratado de que usted pueda absorberlas de la mejor manera en el mayor tiempo le agradecemos entonces a la embajada de Japón por su participación en esta feria internacional universitaria beca generación del bicentenario muchísimas gracias Rafael que tenga un buen día muchas gracias de igual manera también agradecemos a Pronavec por la gentil invitación siempre es un placer colaborar con ustedes para bueno digamos hacer llegar la mayor cantidad de información sobre los programas de estudio en el extranjero bueno Japón en este caso para todos los estudiantes peruanos que estén interesados en mejorar a nivel académico ese es el gran objetivo solamente para terminar y bueno creo que había olvidado mencionarlo pero aparte de esta de estos contactos que están apareciendo en pantalla también estamos en Facebook como embajada del Japón en el Perú así que por ahí nos pueden buscar y bueno les sugerimos que nos sigan en nuestras redes en Facebook para que puedan estar al tanto de cualquier anuncio bueno todo lo de becas también lo anunciamos por ese día así que tal vez les vayan a llegar las notificaciones cuando empecemos con las convocatorias bueno muchas gracias y con eso terminaría con las convocatorias y con las convocatorias con las convocatorias y con las convocatorias y con las convocatorias